Yo soy físico y en el Instituto Leluar trabajo en el GPS del cerebro. Soy química y trabajo en enfermedades infecciosas en el Instituto Leluar. O sea, el LED estaría acá, el LED estaría en esta punta de acá. Sí, la luz tendría que bajar, tiene que viajar como en el LED. Baja acá, llega la muestra y vuelve a subir y el sensor estaría acá arriba. Emilio, muchísimas gracias por recibirnos. Vos trabajás en una zona del cerebro bastante particular que es el hipocampo y hicieron un descubrimiento bastante interesante. ¿De qué se trata? Sí, el hipocampo es la zona del cerebro de los mamíferos que procesa todo lo que es memoria, pero también orientación espacial. Y es una zona muy especial del cerebro porque es una de las pocas partes del cerebro de los adultos donde se generan neuronas nuevas a lo largo de toda la vida, de tanto las personas como todos los mamíferos, todos los animales. Y una cosa que es muy interesante es tratar de entender estas neuronas, qué es lo que hacen y para qué sirven. Y teníamos pistas, sabemos que la actividad de estas neuronas tiene bastante que ver con poder diferenciar cosas para que no tener memorias que se me mezclen. ¿Sí? Yo quiero tener memorias de dos personas que se parecen mucho y bueno, quiero poder focalizarme en los detalles, poder separar esas dos memorias para que se guarden por separado y yo no me termine acordando de una sola, como si fueran una sola persona. Entonces lo que estudiamos fue qué pasa cuando uno estimula estas neuronas y pudimos ver que hay un estadio del crecimiento, de la maduración de estas neuronas que es más o menos a los cuatro semanas de edad, donde se llaman neuronas jóvenes y en parte se llaman jóvenes porque les encanta estar activas, están todo el tiempo activas, les encanta asociarse con cualquier cosa, cualquier tipo de estímulo les gusta y teníamos la idea de que en ese momento iba a pasar algo especial. Y cuando las estimulamos pudimos ver que de arriba a abajo, en la parte del hipocampo donde se forman las memorias, lo que hacía la actividad de estas neuronas era modificar una memoria preexistente. El animal tenía una memoria de un ambiente que conocía muy bien, que lo había explorado mucho y de pronto esa memoria, cuando estimulamos estas neuronas, cambió. Y esto cuando estimularon las neuronas jóvenes. Después fuimos a estimular las mismas neuronas maduras y resulta que esto no pasa. Y esto nos da una clave de por qué tenemos estas neuronas nuevas en nuestro cerebro todo el tiempo. ¿Y qué técnicas entonces utilizan? Utilizamos tanto electrofisiología, que es poner un electrodo y ver la actividad eléctrica de la neurona como ahora estas nuevas técnicas que son ópticas, donde uno a través de distintos métodos uno puede llegar a ver esa actividad en forma de luz en lugar de en forma de electricidad. ¿Y para entender si se modificó la memoria o no, estudian el comportamiento? En este trabajo en particular lo que hicimos fue mirar lo que se llaman los mapas espaciales y para eso te tengo que explicar un poquito. Por favor. Estas neuronas que forman memoria justamente, en particular en los roedores les gustan mucho las memorias de los lugares. ¿Y qué quiere decir la memoria de un lugar? Bueno, es que cada neurona de mi hipocampo lo que va a hacer es elegir un pedacito de un ambiente y disparar en ese lugar. A nosotros nos gusta decir disparar, quiere decir tener actividad eléctrica porque las neuronas lo que hacen es tener actividad eléctrica. Entonces el conjunto de todas estas neuronas, cada una disparando en su lugar es lo que forma mi memoria de ese lugar. Y uno dice de una neurona, digamos, le llamamos el mapa espacial a entender dónde dispara y dónde no. Y lo que vimos es que esas configuraciones cuando estimulamos las neuronas jóvenes cambian completamente. Ah, le modificas la representación del territorio en el hipocampo. Exacto, es una memoria que ya existía y de pronto estamos cambiando el código en principio, la representación. No tenemos todavía idea si estamos cambiando la memoria. Creemos que no, porque el animal se sigue comportando como si fuera una mente familiar. Es como si uno cambiara la palabra, pero no cambiara el significado. Sería una cosa así. ¿Las memorias que se guardan en el hipocampo se guardan a largo plazo o a corto plazo? En principio son muy necesarias a corto plazo, porque el hipocampo es como la estructura que genera memorias nuevas para nosotros. Lo que se llama memorias episodicas. El recuerdo de esta charla, por ejemplo. Pero después de unos días el hipocampo le pasa esa información, mucho de esto ocurre a través de los sueños, le pasa esa información a la corteza. Y eso entra en tu conciencia y pasa a ser parte de tu bagaje de memorias que incluso si perdieras el hipocampo las mantendrías todavía. En los pacientes que pierden el hipocampo, lo que les pasa es que no pueden generar memorias nuevas, pero en general tienen bastante bien memorias anteriores al evento que les hizo perder el hipocampo. Y me das el pie para otra línea reciente de tu laboratorio, que es que encontraron un roedor que podría servir de modelo para estudiar el Alzheimer. En los estudios de Alzheimer en general se hacen con ratas y ratones, pero resulta que ni las ratas ni los ratones tienen nada que se le parezca a la enfermedad de Alzheimer. No son animales hechos para envejecer como nosotros, son animales que lamentablemente la naturaleza los hizo para morir jóvenes. Entonces uno tiene que tratar de buscar, digamos, si le interesa tratar de buscar algo más parecido a lo que nos pasa a nosotros, tenemos que buscar quizás roedores que vivan más y que tengan una vida, por ejemplo, posfertilidad grande como la que tenemos nosotros. Y los DEUS justamente son unos roedores que están mayormente en Chile, que tienen todas estas propiedades y que presentan una enfermedad muy parecida al Alzheimer en un porcentaje de la población envejecida. Entonces es muy interesante. Y estudiar el hipocampo en estos animales es muy interesante porque el hipocampo justamente es una de las primeras zonas que ataca el Alzheimer y por eso la gente que pierde la orientación espacial. Estoy en un lugar y no sé dónde estoy. Y la memoria, no se acuerdan de con quién están hablando, todo eso. Y es justamente porque el Alzheimer ataca el hipocampo primero que el resto del cerebro. Y entonces, bueno, queríamos entender, bueno, ¿y cómo funciona el hipocampo de estos roedores? Porque en principio no sabemos. Porque en general en los laboratorios uno estudia más con ratos y ratones, que son los modelos que... Claro, que los venimos estudiando hace 50 años. Ya se sabe, claro, los genes, se sabe todo. Claro, pero en los DEBUS no sabemos. Y entonces justamente pudimos hacer un estudio de cómo funcionaba en los DEBUS y encontramos que es bastante parecido. Los mecanismos, digamos, de representación son bastante parecidos en los DEBUS y eso nos da la pauta para, a partir de ahora, empezar a estudiar DEBUS enfermos y ver cómo les cambian las representaciones, cómo se puede ver en la actividad neuronal esto que es la pérdida de la memoria, la pérdida de la orientación espacial y demás. Y no puedo dejar de mencionar que, bueno, vos fuiste parte de un premio Nobel, por favor. Somos cholulos acá en la Liga de la Ciencia, así que queremos también saber cómo fue ese semejante premio. Y vos participaste porque tenés muchos trabajos publicados con los Möster que ahí en Noruega ganaron el Nobel. Yo hice mi postdoctorado en el laboratorio de Edward y Maybrit Möster. O sea, trabajé cuatro años con ellos. Eran ya gente muy famosa cuando yo apliqué. Tuve muchísima suerte de entrar porque era un laboratorio que era famoso porque rechazaba aplicaciones. Y yo como caí en el momento justo donde dicen, bueno, necesitamos a alguien con este perfil. Y tuve la suerte de trabajar con ellos durante cuatro años. Y después de un par de años que yo me había vuelto, tuve esta noticia de que se habían sacado el Nobel. Y que básicamente lo que hicieron fue aportar a entender esto como el GPS del cerebro, ¿sería? Los Möster descubrieron en un área que está al lado del hipocampo que se llama la corteza entorrinal, que es como la puerta de información, de entrada y salida de información del hipocampo. Encontraron otro tipo de neuronas que se llaman gritzel, que son muy interesantes porque son como, digamos, si uno mira un mapa, tenemos el mapa con toda la información de las montañas, de las costas, demás. Y después tenemos los ejes cartesianos dibujados arriba del mapa. Y estas neuronas gritzel, justamente, serían como el complemento. Serían como los ejes cartesianos que se aplican a los distintos mapas del hipocampo. ¿Cómo es trabajar? Desde el 2012, ¿no? Desde el 2012. Y es un privilegio trabajar acá. La verdad que la institución nos ayuda muchísimo. A mí en particular me ayudó a poder establecerme como investigador y tener mi propio laboratorio. y puso un montón de confianza en mí que ahora es un desafío poder estar a la altura de ese desafío. Música La idea de marcar con idioma acá no es atrapar nada. Es simplemente que no sigas reaccionando para que no pierdas el peptido. Claro. Porque después haces la digestión y ya. No, lo que vas a tener que hacer es las dos muestras. La que está tratada y la que está sin tratar, pero se corren por esa parada. Claro. Totalmente. Ok. Dayana, acaban de publicar un trabajo sobre la bacteria del cólera. ¿De qué se trata? Bueno, es el primer trabajo posta a posta del labo. Así que estoy muy contenta. Ah, bien. Felicitaciones. Porque tenía muchas ganas de contártelo. La idea es que la bacteria del cólera, cuando nos infecta, para colonizar el intestino, usa toxinas. Estas toxinas lo que hacen es destruir la pared del intestino. Pero si empieza a expresar estas toxinas en cualquier lado, la bacteria no puede colonizar porque nuestro organismo se da cuenta y la ataca. Ok. Entonces, lo que descubrimos es cómo la bacteria se da cuenta que está en un lugar seguro del intestino y recién ahí empieza a generar todas estas toxinas que le permiten atravesar la pared y hacerse de todos los nutrientes que están por ahí flotando del otro lado de nuestro intestino. O sea, que las toxinas que producen en el cólera, que son las que nos causan a nosotros la enfermedad, la bacteria cólera, ¿para qué es? ¿Para alimentarse? Claro, o sea, es como que es un recurso que tiene la bacteria para poder, digamos, tener todos los nutrientes que necesita y colonizar de manera estable el intestino. O sea, la bacteria vive en la naturaleza, libre en un río, donde no infecta a nadie, hasta que ingraece a nuestro organismo y cambia el perfil del tipo de moléculas que tiene adentro. Ok. Y en ese escenario necesita de estos nutrientes para poder sobrevivir. En particular hay todo un tema con el hierro, el acceso al hierro para esta bacteria fundamental. Y justamente la toxina que estudiamos su regulación nosotros se llama hemolicina y es una toxina que lo que hace es romper los glóbulos rojos para hacerse el hierro que tiene los glóbulos rojos adentro, que es lo que hace que los glóbulos rojos sean rojos. Claro. Es ese hierro de la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos lo que le permite, lo que necesita la bacteria para sobrevivir y la razón por la cual genera estas toxinas para hacerse esos nutrientes. Entiendo, perfecto. ¿Y cómo hace la bacteria para saber de qué parte del intestino le conviene quedarse y hacer todo este mecanismo? Bueno, las bacterias para darse cuenta cuando tienen que expresar cosas usan moléculas que funcionan como sensores. Bien. Y estos sensores que veníamos estudiando nosotros son sensores de azufre y resulta que en el intestino hay un montón de azufre. ¿Pero azufre le da olor? Exacto. O sea, toda la fuente de azufre viene de nuestro intestino, de las bacterias que están en nuestro intestino y que es la que le da olor a todo lo que sale de nuestro intestino. Perfecto. Entonces, como en el intestino hay mucho azufre, esta bacteria usa este sensor de azufre para saber si está en el medio del intestino o está en la pared. Cuando se acerca a la pared del intestino, la concentración de azufre baja. Bien. Y ahí es donde se da cuenta, llegué a la pared del intestino, este es un lugar seguro, acá voy a empezar a expresar las toxinas. ¿Y ustedes qué técnicas utilizaron para poder medir esto? Usamos estrategias que nos permiten ver a las proteínas con escala atómica, entender dónde están los átomos. Wow. Y cómo se mueven. Y esto es fundamental para este sensor, porque lo que le pasa para censar el azufre, tiene dos átomos de azufre que forman parte del sensor y tiene justo el espacio para que se metan dos átomos de azufre más. Y son esos dos átomos de azufre extra los que prenden y apagan. Entonces, si hay mucho azufre flotando, se meten dos átomos de azufre y este sensor se suelta. Y cuando se suelta, deja que, bueno, toda la maquinaria de las células se ocupe de leer el gen de la hemovicina. Es como que ustedes estudian a nivel de átomos el switch de azufre de la bacteria. Exacto. Pueden saber exactamente que se meten estos dos átomos de azufre y cambia totalmente la conformación, se suelta esto y pasan cosas. Exacto. Y usamos distintas técnicas para ver eso. La verdad es que es súper interesante cómo pasaron de estudiar otras bacterias que quizás no tenían alguna aplicación en biomedicina ya, pero llegaron al cólera, que es una enfermedad que, si bien en algunos lugares está controlada, en otros lugares sigue siendo un problema, ¿no es cierto? Con cólera lo importante son justamente que hay muchos brotes, que en principio, como vos decís, están controlados, pero es fundamental entender cuáles son los mecanismos que hacen que algo que tiene vida libre cambie y cambia un estilo de vida en el que es una patogénica potencialmente mortal para nosotros. Y además me parece que es importante hoy en día que tenemos el problema de las bacterias resistentes a los antibióticos, siempre hay que entender bien todos los mecanismos porque vamos a tener que encontrar alternativas. El azufre en la resistencia a antibióticos es absolutamente fundamental. Si vos a las bacterias que son resistentes a antibióticos le quitás los genes que permiten sintetizar azufre endógeno, no tienen resistencia a antibióticos. Entonces, toda la señalización que tiene que ver con el azufre es algo que está muy íntimamente ligado con los antibióticos y justamente hay muchos trabajos que sugieren que la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que tenemos en el intestino, que son las que producen el azufre, son responsables de contener a las otras bacterias a través de azufre. Entonces, cada vez que tomamos antibióticos y matamos a todas nuestras bacterias de intestino, desbalanceamos todo eso y eso nos trae muchos más problemas a la hora de tener una infección con una bacteria resistente. ¡Gracias! 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 Y eso hace que realmente sea la comunidad del lugar quien elige a quien forma parte. Entonces, cuando entras y empezas tu laboratorio, que es difícil empezar un laboratorio vacío, ¿sabes que tenés, tipo, los cráneos más grandes del país diciéndote, che, vos podés? O sea, nosotros confiamos en vos, hacelo, te va a salir bien. Y eso, la verdad, que hace una diferencia enorme. Sobre todo porque hacer ciencia en Argentina en muchos momentos es difícil, y al menos en mi caso, venía de Estados Unidos con muchas preguntas de qué iba a poder hacer y qué no. Y acá es claro que se hace ciencia a nivel internacional y eso te da como ganas y confianza en que, bueno, a veces es difícil, pero se puede. Dayana, felicitaciones, un orgullo total, me encanta todo lo que hacés. Muchísimas gracias. Gracias familia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia. Todo ciencia punto com punto ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.